Enderezando el sol Enderezando el sol Pero rompa el ruido de la solitaridad No los dejemos, todos somos iguales Desde los desiertos a las grandes ciudades Somos gotas de un mismo mar Y nos unen las diferencias Somos gotas de un mismo mar Nos separa la sociedad Somos gotas de un mismo mar Y nos unen las diferencias Somos gotas de un mismo mar Y nos separa la sociedad Se troza el silencio que el hambre nos da Que lo rompa el ruido de la solitaridad Aunque se tuercan los soles Habrá que seguir quemando banderas Y creando ilusiones Creando ilusiones Creando ilusiones Creando ilusiones Y sortea las piezas de su ajedrez Solo somos personas Sin nada que perder Con todo por hacer Sin nada que perder Con todo por hacer Sin nada que perder Somos gotas de un mismo mar Y nos unen las diferencias Somos gotas de un mismo mar Y nos separa la sociedad Somos gotas de un mismo mar Y nos unen las diferencias Somos gotas de un mismo mar Y nos separa la sociedad Somos gotas de un mismo mar Y nos unen las diferencias Somos gotas de un mismo mar Y nos separa la sociedad Somos gotas de un mismo mar Y nos unen las diferencias Somos gotas de un mismo mar Y nos separa la sociedad Somos gotas de un mismo mar